Hola, regresa a Perlavisión con su resumen de la semana. Si desea conocer lo más relevante acontecido en las últimas jornadas, acompáñenos. Y en Cienfuegos se trabaja por mitigar las afectaciones debido a la carencia de oxígeno medicinal. La falta de materias primas demanda el traslado desde otros territorios, labor que desarrolla el grupo provincial compuesto por varios sectores. Organismos como Transporte, la empresa de gases, salud y otros participantes integran esfuerzos en el Centro de Dirección Provincial para el Aseguramiento del Oxígeno. Liderado por las FARC, este grupo responde a las necesidades de la provincia en la lucha contra la pandemia. La misión que nosotros tenemos es llevar el control del consumo de oxígeno en la provincia, las producciones de la planta del municipio de Palmira que abastece a nuestras instituciones de salud y además llevar el consumo que llevan todas estas instituciones. Nosotros gasificamos en la productora de nosotros aquí de la provincia, gasificamos el oxígeno, el líquido que viene en Paila y lo envasamos en los cilindros y lo distribuimos a los hospitales, a los centros asistenciales de salud. En este momento estamos recibiendo, como sucedió en el día de ayer, el oxígeno medicinal de la UEB de Jovellanos, pues no teníamos líquido en la provincia y estamos buscando las otras provincias, según el plan que tenemos de 200 cilindros para distribuir en los centros de salud de aquí de Cienfuegos. A pesar de las limitaciones en la producción, en el territorio cienfueguero se trabaja para lograr el aseguramiento y distribución rigurosa. Partiendo que el plan que tenemos de 200 litros, 202 botellones, este centro, la importancia que tiene es que se hace más eficiente el uso y la distribución de ese oxígeno que nos llega. La provincia tiene un piso de 598 botellones de oxígeno, que eso lo maneja gas e industria, que lo tiene asignado a las instituciones de salud. Pero hoy no hay problema con la demanda de botellones, una vez que por el déficit de oxígeno que hay no se cubre llenar todos los botellones. Horas de trabajo continuo para garantizar el gas medicinal implica a estos hombres y mujeres. No tenemos en existencia oxígeno, por tanto requiere de todas estas medidas que nos permitan, desde el punto de vista organizativo, en primer lugar ahorrar lo poquito que tenemos y que podamos abastecer a las necesidades crecientes que ha tenido la provincia, que en las últimas semanas ha tenido una cifra superior a los mil por día. Sabiendo que depende la vida de las personas que están conectadas a ese oxígeno medicinal, sí es bien tenso. Ha llegado un momento aquí que ha faltado una hora, que se va a acabar el oxígeno y sabemos si se acaba el oxígeno, que es todo lo que puede pasar. Y hemos estado, sí, se ha vivido situaciones tensas aquí en el costo de mano. Autoridades de la provincia llegaron hasta los municipios de Palmira y Cruces para conocer la situación epidemiológica de esos territorios. Conozca los detalles en el siguiente reporte. Como parte del control y apoyo a la situación epidemiológica de la provincia, se realizó un recorrido por diferentes municipios. La visita llegó hasta Cruces y Palmira, territorios en los que se comprobó el funcionamiento de las consultas de síntomas sugestivos a la COVID-19. En Palmira se valoró la posibilidad de incrementar capacidades en el centro de aislamiento El Pidio Gómez. Aquí se comparte la experiencia de implementar un sistema adaptado por los trabajadores del centro para suministrar oxígeno a cuatro pacientes. Esta iniciativa favorece la atención rápida en lugares rurales y alejados. Por su parte, en Cruces, territorio con menor capacidad de ingreso en su centro de aislamiento, con solo 22 camas, se analizó el traslado de los pacientes a otros municipios, y además la carencia de médicos titulares. En ese territorio de la geografía, Cienfueguera, solo 10 de los 27 consultorios cuentan con esos profesionales, situación que demanda mayor atención a las necesidades del pueblo. Si la gestión de gobierno en la pandemia no anda bien, ¿qué es lo que dice el pueblo? Me tienen abandonado, no me atienden, no me gestionan mis problemas. Y este ejercicio es para eso. No es para indicar que hay nada por el tiempo, es para perfeccionar. Porque además, si dimos un número para que la gente se sienta respaldada, a mí me tienen un número. Yo llamo, oye, ¿y qué gestión más rápido? Nada más que llamé a las dos horas, ya estuvo la ambulancia aquí, y ya tengo un paciente ingresado. Que si en este caso fue del gobierno que me llaman a mí, después yo inmediatamente los llamé y les dije que ya, por lo menos está todo, que ya los he conocido. Eso, tú tienes que plasmarlo. Porque mira, en la reunión técnica, tú tienes que llevar ese análisis. Y de la reunión técnica, ella tiene que sacar las cosas fundamentales de los criterios de la población para llevarlo. Entonces, acudió por el trabajo temporal. Durante los encuentros, se puntualizó que los 32 centros de aislamiento de la provincia atenderán pacientes positivos con enfermedad moderada. En el caso de los que presentan síntomas leves, se mantienen en ingreso domiciliario y los graves se trasladan a los hospitales. Las condiciones de trabajo del personal de salud, así como la importancia de incrementar la rigurosidad en los puntos de control, se convierten también en tópicos claves en el enfrentamiento a la enfermedad. Como parte de un estudio masivo acerca de la efectividad de nuestros candidatos vacunales, comenzó en Palmira la segunda etapa del proceso de vacunación Soberana Centro. Desde Palmira y Cruces, con dos centros vacunatorios cada uno, más de mil sujetos continúan hoy el estudio de Soberana Centro. El ensayo clínico busca evaluar las respuestas inmunes de Soberana 01 respecto a Soberana 02, ambos en un esquema que incluye un reforzamiento con Soberana Plus. En el ensayo Soberana Centro tiene dos municipios, Palmira y Cruces, con un total de 1.166 sujetos, 583 en Palmira, 583 acá en Cruces, divididos en dos sitios clínicos cada municipio. Este es un primer sitio clínico, un vacunatorio, y el otro es el consultorio 15 con el gimnasio, donde está evaluando más o menos la misma cantidad de sujetos que nosotros. La primera etapa basó en la capturación de los sujetos, de acuerdo a los criterios de inclusión que tenemos que basarnos los médicos. Luego se examina físicamente, después pasó a hacerle los test de antígenos, ya que estos sujetos no pueden estar contagiados con el virus, para que sea más efectivo el ensayo, y ya después se le fueron poniendo las demás dosis, que ya en este caso, hoy, se le colocó la segunda dosis a los sujetos. En Cruces, desde el Círculo Infantil Florecitas del 2000, un colectivo de médicos, estudiantes, enfermeras y el personal propio de la instalación aseguran el proceder protocolar de este ensayo en el territorio. Independientemente de que estamos realizando este estudio aquí en Cuba, es un ensayo que se rige por todas las regulaciones internacionales que establecen las buenas prácticas clínicas y todas las regulaciones, tanto nacionales como internacionales, para velar por la calidad de la información que se va a recoger aquí, de todos los datos que se generan por todo el estudio, y es después lo que da lugar al procesamiento estadístico y al informe final del estudio, y por supuesto, a verificar la eficacia que estamos probando en este estudio de no inferioridad. El ensayo clínico no solo comprende el proceso de vacunación, sino que a este le precede un seguimiento personalizado de cada uno de los sujetos, según su edad y patologías clínicas. Estos sujetos ahora tienen, al otro día de ponerse, por ejemplo, esta segunda dosis, tienen un seguimiento en una consulta de 24 horas, donde nosotros examinamos a estos sujetos, les preguntamos si presentaron algún evento adversa, días de dolor de cabeza, náuseas, vómitos, fiebre, cualquiera que presente, son examinados nuevamente y se siguen durante los 28 días. Claro, siempre ayudándonos de los médicos del consultorio. Hasta ahora no he sentido nada, ningún síntoma, y muy buena la preocupación de los doctores por esta parte, porque siempre han estado pendientes, incluso hasta en llamado, para saber cómo nosotros hemos evolucionado. El ensayo clínico de Soberana Centro, en su segunda etapa, constituye el avance científico de nuestro país, en aras de establecer diversos esquemas de vacunación con altos grados de efectividad. Continuamos con otros temas. En el ámbito deportivo es noticia que la preselección de un atleta de velas, entre otros 20 de la provincia, resulta un hecho sin precedentes en la participación de los Juegos Panamericanos Junior. Miembro de una familia donde la práctica del deporte es también compartida por su madre y su hermana, el cienfoguero Luis Giraldo González, integrante del equipo nacional de velas, aparece entre los preseleccionados para participar en la cita cafetera. Sobre esta designación y sus expectativas, aun cuando les resta ganarse el boleto para el cónclobe, este joven nos comenta. La verdad es una gran vacación, se demuestra mucha adrenalina, mucha capacidad física. Espero que cualquiera de los dos que vayamos tengamos buenos resultados, y estar ahí, competir y lograr la victoria para nuestro país. Por su parte, a la hermana de Luis, también integrante del equipo nacional de velas en otro momento, y a su madre, atleta del equipo de nado sincronizado de cienfogos, en la década de los 80 del pasado siglo, les place que se tuviera en cuenta a Luis Giraldo con vista al Panamericano Junior. Para mí es un orgullo que mi hermano sea preseleccionado para el Panamericano Juvenil, y ojalá que pueda ir. Me siento orgullosa porque yo también podía haber ido, pero bueno, que tengamos una representación en la familia, en unos Juegos Panamericanos. Y que obtenga éxito y gloria para Cuba. La vela sin foguera tiene una tradición de resultados en eventos nacionales. Que por primera vez aparezca un deportista local entre los candidatos a participar en un evento multideportivo del área, satisface a los practicantes y seguidores del deporte en el territorio. El Decreto Ley 41, publicado este martes en la Gaceta Oficial de la República, establece cambios estructurales para las organizaciones de comunicación en el país. Más detalles en el siguiente reporte. Ante la ausencia de un organismo que conduzca y controla el sistema de comunicación social para fortalecer la institucionalidad del país, el Decreto Ley 41 contempla en sus dos artículos la desintegración del Instituto Cubano de Radio y Televisión y el surgimiento en paralelo del Instituto de Información y Comunicación Social. Desde sus inicios, como organismo de la Administración Central del Estado, el ICRT tuvo como objetivo ofrecer una programación radial y televisiva portadora de altas virtudes políticas, ideológicas, sociales, éticas y estéticas al servicio de los conocimientos, la cultura y la recreación. De esta manera, como disposición especial, el Decreto Ley establece que todas las referencias al ICRT presentes en la legislación actual se entienden dirigidas a la nueva estructura correspondiente. Al respecto, en una entrevista para el Canal Caribe, el vicepresidente primero del Instituto Cubano de Radio y Televisión, Waldo Ramírez, declaró. ¿Qué cosa sería el Instituto de Información y Comunicación Social? Pues un organismo de la Administración Central del Estado que tendría en su misión principal, como bien está recogido en el artículo 2 de este decreto ley, pues contribuir a fomentar cultura del diálogo en la sociedad, contribuir a construir el consenso dentro de la sociedad cubana en un momento en el que estamos cada vez más necesitados de que esa cultura del diálogo y ese consenso tenga la participación de todos los ciudadanos. ¿Qué tenía como misión el Instituto Cubano de Radio y Televisión? Bueno, pues las políticas para poderse llevar efecto los programas de Radio y Televisión. Eso va a seguir estando ahí, porque a nivel de ejecución la Dirección General de la Radio y la Dirección General de la Televisión Cubana, o sea, los dos grandes sistemas que conforman lo que es el Instituto Cubano de Radio y Televisión, siguen vigentes y seguirán funcionando del mismo modo. No hay un impacto dentro de esas estructuras. Estamos hablando del nivel superior del organismo de la Administración Central del Estado, que es el que tendría ahora que incorporar todos los demás ámbitos de la comunicación para poder gestionar lo que está buscando la dirección del país en materia de seguir fomentando cultura de diálogo, seguir construyendo consenso dentro de la sociedad cubana. Sobre la importancia y objetivos del naciente Instituto de Información y Comunicación Social, como organismo de la Administración Central del Estado, se hablará este miércoles en la Mesa Redonda. De esta manera ponemos punto final al resumen de la semana. No sin antes invitarlos a una próxima emisión y a seguirnos en nuestras redes sociales.